El Evangelio según San Lucas capítulo 13, versos 1 a 9. En cierta ocasión, se presentaron algunos a contar a Jesús lo de los Galileos, cuya sangre vertió Pilato con la de los sacrificios que ofrecían. Jesús les contestó, ¿piensan que esos Galileos eran más pecadores que los demás Galileos porque acabaron así? Les digo que no, y si no se convierten, todos perecerán lo mismo. Y aquellos dieciocho que murieron aplastados por la caída de la torre de Siloé, ¿piensan que eran más culpables que los demás habitantes de Jerusalén? Pues les digo que no, y si no se convierten, todos perecerán de la misma manera. Y les enseñó esta parábola. Un hombre tenía una higuera plantada en su viña y fue a buscar fruto en ella, y no lo encontró. Dijo entonces al viñador, Llevo tres años viniendo a buscar fruto en esta higuera y no lo encuentro. Córtala. ¿Para qué va a ocupar terreno en balde? Pero el viñador contestó, Señor, déjala todavía este año. Yo cavaré alrededor y le echaré estiércol a ver si da fruto. Si no, la cortas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bonita comparación a la del Señor. Como esta bella plantita, si se seca, pues, o habría que cortarla, o de nuevo abonarla y esperar que vuelva a reverdecer. Es la actitud del Señor. No nos quiere cortar de una. De pronto dice, Tu vida es tan seca. Tu vida es tan perezosa. Tu vida realmente pareciera no dar ningún fruto. Que lo mejor es que te vayas. Pero, sin embargo, la iglesia intercede. Señor, déjalo. Señor, tenemos los sacramentos que tú nos diste. Déjalos. Lo vamos alimentando con los sacramentos. Vamos que sí. Lo vamos alimentando con tu palabra, Señor. Espera, espera que madure y dé fruto. Y el Señor entonces dice que va a dar todavía una oportunidad. Es tu oportunidad. Tu oportunidad de convertirte al Señor, de volver al Señor, de hacerte un cristiano convencido, maduro, fresco, alegre, contundente, audaz. Un cristiano que realmente, como una pequeña planta, ofrezca algo agradable, fresco, bello y terzo al mundo. Hoy recordamos un gran santo, San Antonio María Claret, el gran evangelizador de Cuba. Se le encontró en un papelito que él mantenía siempre en su Biblia. se le encontró esta pregaria. Se le encontró esta pregaria. concédeme conocerte y hacerte conocer, amarte y hacerte amar, servirte y hacerte servir, alabarte y hacerte alabar de todos los seres de la tierra. Sea esta tu plegaria hoy, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.